Pues vamos a ver ahora, vamos a ver los casos de dos plataformas, dos visiones distintas de la cultura contemporánea, de la vista que está basando en la cultura contemporánea en estos días. Una es muy muy periférica y la fuimos a buscar muy al concierto, que es Uirico, es una web, es una publicación online, que básicamente es uno de los grandes caparates, el gran ojo sobre la cultura contemporánea africana, es decir, qué está pasando en el continente desconocido directamente, nuestro continente vecino, pero absolutamente desconocido a este nivel, a nivel creativo, a nivel artístico. Y tenemos a Carlos, que es codirector, o fundador o cofundador de Uirico, que ahora nos explicará qué es. Y luego tenemos a Playgram, que Playgram es, desde mi punto de vista, es similar, pero con la cultura ambiental, con la que más conocemos, con la que tenemos más a mano, con la que más vivimos y con la que más reconocemos. A partir de ahí está nuestra visión como moderadores y como proyectos de esta mesa y vamos a ver la realidad de lo que es Uirico, de lo que es Playgram y a ver cómo están las, ¿no? Cómo están en el momento actual la cultura africana y la cultura, no sé llamarle, de lo que es la cultura africana y la cultura africana. Y gracias por lo que es la cultura africana. Y gracias por lo que es la cultura africana. Bueno, por la parte me importa, porque, ¿cómo nos definimos? Somos un medio digital que tenemos muy claro cuál es nuestro tránsito, nuestro público. Es un público muy joven, mayoritariamente urbano. Y con una presencia internacional importante, que es lo que nos hace estimular siempre buscar nuevos productos, nuevos contenidos que interesen a nuestra comunidad, en la cual cada vez hacemos una cosa más importante para interactuar con ella, conocer cuáles son sus necesidades, sus intereses y ofrecerles alternativas oportunidades para que actúen en función de la información o de los estímulos que les ofrecemos. Bueno, buenas tardes a todos. Wilico en realidad es una asociación cultural que tiene como principal escaparate Wilico.org, que es el portal del Magazine Onel, del que habla Ape. Wilico es una asociación cultural dedicada a la difusión de las artes y las culturas contemporáneas africanas. Nosotros partimos de la infrarrepresentación del continente africano, de la comunidad del continente africano en general, que ha provocado en nuestra sociedad, en el norte global, una imagen deformada del continente africano. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, nosotros pensamos que la cultura, las artes y las culturas, son una buena manera de manchar a la gente con una realidad distinta que es la realidad africana, de provocar, de plantar un caramelo que les ha dado una forma, que os ha dado una forma picar y querer conocer más sobre las realidades africanas, pero las realidades africanas las plurales, no las de esa imagen deformada que tenemos de violencia, etc. Entonces, nosotros demostramos de alguna manera que hay cine de animación, que hay punk, que hay poesía, que hay toda una serie de manifestaciones artísticas que habitualmente, desde aquí, no relacionaríamos con la actualidad africana, porque en general cuando se habla de cultura africana pensamos única y escuchamente en máscaras, las danzas africanas, que es una cosa, una auténtica relación cultural, tambores, ¿no? Y si intentamos hacer un esfuerzo, incluso, digamos, llamés, ¿vale? Pero para nosotros eso es la cultura africana, para nosotros, para decir, para la gran mayoría de la gente en el norte global eso es la cultura africana. Bueno, si nosotros lo que intentamos es demostrar que hay muchísimas más cosas y, sobre todo, que hay muchísimas más cosas que nos estamos perdiendo. El objetivo del público es que, con esa miopía que tenemos hacia las culturas y las artes africanas contemporáneas, en realidad los que nos empobrecemos somos nosotros, porque nos estamos perdiendo un montón de cosas interesantes que se están haciendo en el continente y que las descartamos directamente solo porque pensamos que no pueden existir, para que no fijaran las oportunidades y otras cosas. ¿Y quiénes son estas? ¿Has hablado, Sergio? ¿Has hablado de comodidad? Tú hablas de que nos perdemos cosas. Entonces, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son vuestros interlocutores directos? O sea, ¿quién es la actividad? ¿Cómo la definís? Bueno, yo, si no os importa, os explico una pequeña historieta para que veáis por qué consideramos que es necesario que sigamos haciendo lo único, aunque es un esfuerzo que hacemos. Hace unas semanas, un par de semanas, publicábamos una entrevista con un novallo de Tupo Lovallo, que es una escritora de Zimbabén, que por cierto, súper recomendable, les la recomiendo a todos. Y, bueno, una conocida hacía un tuit reproduciendo una parte de la entrevista, haciendo referencia a la entrevista y reproduciendo una parte, una declaración en la que decía hay más de 50 países en África y no se ve nada de lo que se está haciendo allí. Cuando el resto del mundo se concentra solo en lo que publica Occidente, se está perdiendo todo lo demás. Me citaba a mí como autor de la entrevista y entonces, de repente, al poco rato, un señor o señora, no sé qué es, un usuario de Twitter, hace un tuit, un usuario que no nos sigue ni a Yolanda, que es esta conocida, ni a mí, hace un tuit en el que dice, claro que sí, ¿qué están haciendo allí? Un acelerador de partículas nuevo y no nos hemos enterado, es decir, hay un señor que no tiene ni idea de qué está hablando, pero que decide que puede juzgar si en África se hacen cosas interesantes o no, ¿vale? Entonces, esa, diría que esa es la comunidad a la que nosotros nos dirigimos, pero no es esa, porque no nos van a hacer caso, pero nosotros queremos, de alguna forma, intentar evitar este tipo de juicios de valor, ¿no? De gente que considera que sabe lo que está pasando en lugares que no sabe ni colocar en mi mano. Nosotros, claro, tenemos más comunidades en la tradicional, que serían los jóvenes que siguen a Playground. Nosotros ahora mismo tenemos un canal, por decirlo de alguna forma, latino, español, un canal en portugués, sobre todo en Brasil, uno en inglés internacional y entre el Reino Unido e India, uno en Indonesia y dos pequeñitos en alemán y francés. Nosotros nos dirigimos a ellos. Cada vez más, por suerte, Playground ha hecho una apuesta también para hablar justamente con esta comunidad. Interactuamos, intentamos interactuar con ellos, siendo conscientes de las invitaciones obvias para que nos supone hablar con 24 millones de personas, ¿sabes? Pero sí que en determinados casos intentamos hacer una interacción concreta en base a determinados productos o contenidos que ofrecemos. Y luego, cada vez más, Playground está haciendo una apuesta por lo que sería la interacción. Es decir, a la hora que planteamos una información o un producto de entretenimiento, queremos saber qué es lo que opina la comunidad. Y a la vez, intentar ofrecer algún tipo de herramienta a planteamientos que se nos presentan. Por ejemplo, ¿cómo podemos abordar el tema de los nuevos tratos? Más allá del tema informativo. Por ejemplo, ofreciendo una herramienta trabajada con una organización de Sevilla, especializada en temas de maltrato, que nos permite generar una red de comunidad dirigida específicamente a mujeres que no tratadas. Tenemos una comunidad estable y luego cada vez estamos ampliando con un público al cual podemos ofrecer opciones y herramientas. Y una tercera pequeña comunidad, que es justamente el ejemplo de esta organización, en la cual cada vez vamos hablando con más actores que conocen realmente la realidad mucho más que nosotros, que son las que están trabajando en terreno, con las cuales vamos intentando interactuar y ofrecer otros clientes y herramientas para que la comunidad pueda hacer algo. Y con toda esta información, porque al final sois grandes colectores de muchísima información, os voy a lanzar lo mismo que os preguntaba antes a los festivaleros, qué tendencias hay, qué tendencias hay a nivel urbano, a nivel... En nuestro caso ya es muy evidente, y es algo que hemos estado viendo, es la gran apuesta actual de Playground. Es justamente a la hora de plantear información, a la hora de plantear efectivamiento, nos dimos cuenta que nuestra propia audiencia nos demandaba qué podemos hacer respecto a aquello que informábamos. No era un mensaje lineal, no era algo que Playground proyectaba a la comunidad, sino que cada vez más la comunidad planteaba retos y cuestiones que quería que Playground abordara de alguna forma directa o indirecta. Esa para nosotros es la gran tendencia. Es decir, ya no hay una separación física y digital entre lo que sería el medio de comunicación y la comunidad, sino que cada vez hay una mayor simbiosis por una sencilla razón. Es decir, tú no puedes lanzar un mensaje o al menos ya no puedes lanzar solo un mensaje que te da ahí. Tienes que no solo ofrecer algo más, sino darle una respuesta justamente a lo que se está planteando la comunidad. Para nosotros supone un reto, para nosotros una cuestión cultural, es así... Total, y un reto muy difícil. A mí se me ocurre muy complejo de realmente resolver, es decir... Sí, en nuestro caso supone, porque al final no solo estamos respondiendo a la voz de la comunidad afianamericana, la digamos sería, en comillas, la casación de nosotros, sino justamente estamos intentando responder a planteamientos que se nos plantean desde otro tipo de comunidad que culturalmente son distantes a nosotros, y ahí justamente buscamos el apoyo de organizaciones que nos puedan ayudar a entender este tipo de planteamientos. Bueno, nosotros, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que estamos hablando de un espacio de 1.200 millones de personas. ¿Vale? A ver, repite. Pónnos en contexto. 1.200 millones de personas. Bueno, cuando tú nos preguntas cuáles son las tendencias que ves en las manifestaciones culturales, la producción cultural, artística, etc., yo lo primero que creo que hay que tener en cuenta es que estamos hablando de un espacio de 1.200 millones de personas, cuando hablamos de culturas africanas. O sea, la pregunta es absurda, quieres decir. No, no. No, puede ser. Quiero decir que no se puede dar una respuesta categórica. Perfecto. De emoción. No, pero creo que es pertinente la pregunta, por lo menos para hacer manifiestos a diversidad, ¿vale?, que a veces nos olvidamos, ¿no? Y, por ejemplo, planteamos eso, ¿no? En el centro cípico de turno se hacen danzas africanas. ¿Estamos locos? ¿En algún sitio alguien ha pensado que se puedan hacer danzas europeas, y entonces a un mestizaje entre la J y la Polka o entre nadie, ¿no? Sin embargo, con las bandas africanas sí que podemos hacerlo, ¿no? Porque África es una cosa. Una cosa, exacto. Eso es. Es una. Entonces, por eso te decía que partimos de la base de esto. O sea, entre millones de personas, 2.000 lenguas, es decir, una de cada tres lenguas que se habla en el mundo se habla en África, ciudades de más de 10 millones de personas, es decir, aquello buñe, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, tendencias culturales complicadas. O sea, de producción cultural complicada, pero creo que es interesante. Yo sí que creo que hay dos dinámicas que igual son interesantes como para ver por dónde van los tiros, aunque evidentemente se está haciendo absolutamente de todo, que son, una, tiene que ver con el contexto digital, digamos. Que de alguna manera está permitiendo a esa producción artística y cultural africana, que hasta ahora estaba en general bastante visibilizada, porque la producción artística y cultural africana solo existe cuando la descubrimos nosotros, ¿vale? Hasta que no llega un productor europeo a sacar un disco de Yusundu, no hay gandantes africanos, ¿no? O hasta que no llega una editorial a publicar un libro de Chimamanda Adiché, no hay escritores africanos. Bueno, pues toda esa gente que está afuera del radar de la industria del norte global tiene una vía de difusión a través del espacio digital y se están haciendo cosas interesantísimas en el espacio digital, de alguna forma, haciéndole el bypass a esta industria global, ¿no? Y después... Perdona, y perdona que te corte. ¿Y llega? Es decir, ¿y a dónde llega este bypass, y este espacio digital, este tercer espacio al final de la cultura, ¿dónde nos llega todo este macro africano? Porque lo que conocemos aquí sigue siendo, seguramente que alguno conoce algo más, pero es Yusundu y poco más. Pero ahí está el inconveniente. Es decir, ahora hay un potencial para acceder a esa información. El canal está... Hace diez años, eso es. Hace diez años yo no podía acceder a nada, que no le trajese una editorial de Barcelona, ¿vale? Ahora hay la posibilidad. Lo que se tiene que superar es la barrera psicológica, que nos lleva a pensar desde el norte global que en África no se está haciendo nada más que lo que yo sé que no se está haciendo. Ya, ¿vale? O sea, ese prejuicio de no se está haciendo, con lo cual no lo voy a buscar. Y si me lo ponen delante, seguiré diciendo que no se está haciendo, ¿no? Como el señor este del rey. Entonces, esa es la barrera psicológica que hay que superar para sacarle absolutamente todo el partido a ese espacio digital en el que se están haciendo cosas realmente muy interesantes. Y la segunda dinámica que creo que también es interesante es que los creadores africanos están, de alguna forma, reivindicando un espacio propio en el espacio global, pero no un espacio prestado. No un espacio prestado como el de la World Music, sino desde una posición, de alguna forma, de orgullo y de adaptación de valores propios al espacio global reivindicar que les corresponde un espacio. Que no se trata de que aquí les tenga que dejar un troncito de cajón en el que el crecer el disco de World Music, ¿no? Sino que tienen derecho a acceder a un espacio propio que hasta ahora no han tenido. Yo creo que seguramente esas, y esta segunda, además, supone, pues eso, una autoafirmación, una cuestión identitaria, una serie de cosas, en llevarse a las dos dinámicas que nos pueden resultar más interesantes. Sí, sí, me parece, claro, como desconocido, como desconocido me parece interesante. Hay un mercado, entiendo que hay un mercado interno igual de gigante que el que nos podamos imaginar con todos estos millones de personas que viven en el continente, ¿no? Es decir, la cultura africana tiene su propia dinámica, su propio mercado interno, su propia estructura. Pregunto por desconocimiento. Bueno, enganchando con la gente más audiovisual que estaba antes por aquí, hay que pensar que en Hollywood, la industria cinematográfica de Nigeria es la segunda industria cinematográfica del mundo. Por detrás de Hollywood y por delante de Hollywood. Se producen más pelis en Nigeria que en Hollywood. Y no lo sabemos y no nos llega y nos importa bastante poco básicamente porque se consume en Nigeria y en otros países, sobre todo en la ciudad. Y lo mismo pasa con series, seguro que para la gente de serializados, hay series superchuefas que se están produciendo en África. Hay un mercado, para algunas cosas hay un mercado. Lo que ocurre es que, vuelvo al principio, es una pena que solo haya un mercado interno. Es decir, es una pena que nosotros no lo estemos perdiendo y que de alguna forma no nos estemos inspirando, no nos estemos alimentando de todas esas cosas que está haciendo gente y con unos códigos globales totalmente distintos y de alguna forma podría aportarnos cosas muy interesantes. Y en algún caso vemos que hay gente desde el norte global que se está nutriendo de manifestaciones evidentemente africanas. Sí, es lo que iba a preguntar a Sergio. ¿Pasa igual, es la misma dinámica, crees, en Latinoamérica o en Europa o en el norte global, como le llama él? Depende. Nosotros, si algo tenemos claro, es que somos conscientes de nuestras limitaciones. Es decir, el hecho de que ese número digital que básicamente se produce en España, eso hace que, y dirigido justamente a un público muy joven en el cual el formato siempre son de pocos minutos, por decirlo de alguna forma, o artículos que también implican pocos minutos de lectura, nos obliga mucho a sintetizar mucho la información que hemos transmitido y sobre todo, dar los lineamientos claves para que la audiencia, o por un lado, por un lado, nos quiera más sobre esta temática y nos planteen nuevos retos a la hora de afrontar nuevas propuestas. El hecho de ser un medio internacional eso también supo de un hándicap, porque nos obliga a abrir, digamos, el abanico de propuestas que tenemos que plantear. Y ahí es justamente donde tenemos su cuestión nuestro otro de los retos, que es qué ofrecemos, por un lado, un oro y fresco justamente para esta comunidad y cómo acercamos en determinados casos realidades que son ajenas a nuestra comunidad. En el caso de la FICA, para nosotros como comunidad no hay ninguna que sea próxima realmente a la comunidad. Básicamente nuestro público no se aplica. ¿Cómo podemos darle la vuelta? Ofreciendo justamente el contenido que sabemos que independientemente, por decirlo de una forma, del país donde se esté produciendo, te puede sentir justamente próximo a esta situación. Por ejemplo, nosotros hemos dado voz a activistas LGTBI ingenianas que están sufriendo una situación de acoso y persecución en su país. Evidentemente la realidad que diada nos queda lejos. Nosotros somos géneros y nuestra comunidad nos quería... Pero la discriminación y la persecución del LGTBI es universal para toda nuestra comunidad. Eso es algo que nos permite justamente afrontar temas en los cuales la posición territorial del LGTBI es muy clara y nos permite poco a poco intentar ofrecer e integrar otras realidades que son realmente dispares. y cómo lo veis en un tiempo aquí, es decir, cómo veis que esto va a avanzar, esta integración de la comunidad, estos retos que os lanzan la comunidad, porque al final estáis abriendo un canal como muy amplio, es decir, estáis abriendo un canal no solo de visualizadores, de tendencias o de qué está pasando en el creativo, artístico, sino también de solucionadores de cosas. Es decir, detectamos o lanzamos esta plataforma que puede detectar ciertos problemas que pasen en el mundo, como os acabas de explicar, y por tanto, el reto es vamos a intentar solucionarlo. Entonces, en un futuro eso va a ir a más. Sí, sí, sí. Los prosameros tenemos claro que esa es la tendencia absoluta a nivel de comunidad. Por un lado, en nuestro caso se mezcla lo que os comentaba antes de esa necesidad de ofrecer fast food a nivel de contenido. Para nosotros, la información sigue siendo el principal motor que nos lleva a poder explicar lo que queremos explicar. La ventaja es que lo podemos hacer desde diferentes funciones, es decir, lo podemos hacer desde el entendimiento. Podemos informar claramente desde el entendimiento. Podemos generar que esa propia comunidad a través del entendimiento interactúe entre ella y con otras comunidades. A partir de la creatividad intentamos explorar a nivel interno nuevos formatos, nuevas formas de acercar a una comunidad que sigue siendo joven pero que también va evolucionando en el que va a ser. Aquí, otro de los nuevos retos es intentar entender cada vez las nuevas generaciones que se van acercando a Playground, que tienen lenguajes diferentes y que incluso para los que estamos trabajando en Playground ya se nos quedan como muy lejos. Una anécdota, que yo sea el mayor de Playground ya es indicativo de hacia dónde vamos, estamos hablando de una persona grande y todavía así, joven. Eso hace que... que te... se nota. Sí, bastante. Eso hace que a nivel interno suponga tener que estar siempre permanentemente con las orejas abiertas y con el cerebro bien despierto para entender qué es lo que nos quieren decir. La única forma de conseguirlo es hablando con ellos, hablando digitalmente. y esa es la gran apuesta de Playground para intentar no quedarnos atrás, ofrecer productos nuevos y contenido nuevo y siempre teniendo un presente que la información peraz que no cuenta las limitaciones técnicas que se pone es la máxima para que lleguemos respecto a nuestra comunidad. ¿Y vosotros cómo os organizáis? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo... o cómo prevés lo que va, ¿no? La llegada de la cultura africana va a barrer el norte... No, en ningún caso al mismo, así. No, yo te puedo te puedo responder en dos sentidos. Te puedo responder lo que me gustaría y lo que creo que puede pasar. Lo que me gustaría es que que Huirico dejase de tener sentido precisamente porque todas esas manifestaciones ya apareciesen con naturalidad en otros medios más convencionales digamos sobre la información general, ¿no? Ese sería el objetivo porque en realidad al final al final también es aburrido como tener que estar como reivindicándose constantemente, ¿no? Y justificándose constantemente. Lo suyo sería... Perdón, estoy de acuerdo y no, ¿eh? Porque vosotros no os justificáis. Es decir, tú aves Huirico y no le es justificación. O sea, es como muy muy claro. Nosotros nos justificamos en estos foros. En el sentido cuando explicas de dónde viene y por qué crees que es necesario y por qué tienes que seguir haciendo lo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y también nos justificamos entre nosotros cuando se convirtió y tendremos que ser equipo. Claro, claro. Entonces nos gustaría eso. Nos gustaría que ya no que ya no fuese necesario precisamente porque el Huirico viene de una lengua cosa, de una palabra, de una lengua que quiere decir estar con los ojos abiertos. Para que tú no hagas de mantener las orejas abiertas y tal. Estar despierto y estar con los ojos abiertos. Entonces, lo que nos gustaría sería no tener que hacer esta vigilancia para que nos llegas a esas manifestaciones mucho más diversas, ¿no? Que además nos enriquecerían a nosotros. La realidad es que no creo que en un futuro próximo pasamos así. Y tengo la sensación y más teniendo en cuenta las dinámicas sociopolíticas y demás que no va a haber de repente una abertura social a realidades diferentes. Antes, al contrario, cada vez somos más analfabetos y más cenútrios. Y menos curiosos, quizás. Es decir, porque al final estamos hablando de curiosidad, ¿no? Si alguien es curioso va a buscar y entonces se encuentra con diferentes vías o plataformas de información, diferentes ventanas y escaparates, ¿no? Y yo estoy de acuerdo que somos más cenútrios y más borreguas cada vez todos, pero me miego a pensar que somos menos curiosos. No sé. Y vosotros habláis de curiosidad al final. Sí, nosotros, por ejemplo, la experiencia que tenemos desde el principio, nosotros llevamos siete años, seis años, y evidentemente cuando alguien te pregunta de dónde sale el público y cómo se os ocurre ponerlo en marcha, pues la verdad es que es bastante estúpido, ¿no? Estás hablando sobre manifestaciones culturales africanas que no le interesan a un 99% de la gente. Estás predicando el desierto. Pero lo cierto es que desde que empezamos hemos recibido mucho apoyo de la gente. Es decir, poco apoyo de nosotros, pero mucho apoyo de la gente. Y hemos recibido una discusión muchísimo mejor de la que esperábamos. cuando lo planteábamos, éramos cuatro compañeros de estudios y dijimos, bueno, vamos a hacer algo y a ver qué pasa. Pero a partir de ahí cuando la gente te va exigiendo saber más y saber más y saber más y saber más y saber más, se convierte en una especie de responsabilidad, ¿no? Pero lo cierto es eso, que nos encontramos con que la gente nos pide que se nos digan más, ¿no? Y que la pequeña comunidad de Huírico se lo viene haciendo. Entonces, esa dimensión de la curiosidad que tiene que ver con el discurso de, no, es que las cosas africanas no venden. Bueno, nosotros nos negamos también al discurso de lo africano no vende porque me estás diciendo que no vende si te estoy planteando un, no sé, un grupo de heavy metal de Botswana que no se ha agradado hace mucho, pero sí que vende si es la epidemia de Ébola, ¿qué pasa? ¿Que somos de verdad tan, tan rosos y tan desagradables? ¿O es que vende la epidemia de Ébola porque es lo que me dan y es lo que me como? Es decir, ¿alguien se atreve a ponerme el grupo de heavy de Botswana? ¿Por qué es un flipe? No me gusta el de heavy ni mucho menos. Me parece muy curioso. ¿Alguien se atreve a poner eso al público para juzgar si prefiere el Ébola o prefiere el heavy? Bueno, es la mejor comparación, pero entendedme lo que quiero decir. No creo que seamos menos curiosos, pero creo que sí que cada vez hay menos gente menos valiente para hacer apuestas decididas. En nuestro caso, creo que estamos en el momento un poco bipolar. Es decir, sí que es cierto que al menos nuestra comunidad joven cada vez es más creativa, cada vez es más curiosa, cada vez está más abierta a recibir nuevos estímulos, a la vez que es más consolidadora en determinados puntos, en función también de la comunidad. Curiosamente, y eso es algo que estamos agradeciendo, es decir, el mundo en el mundo de los trolls existen en cualquier plataforma en cualquier que sea digital o en persona. por suerte, cada vez, en nuestro caso, estamos viendo cómo se está creando una comunidad anti-troll. Justamente, miembros de la comunidad que se dedican a... pero primero, es una apuesta editorial de Playground y la segunda, que es que al final, nosotros también estamos dirigiéndonos a que haya una comunidad que habitualmente es pasiva, que es silenciosa, que no participa, que no interactúa, empieza a hacerlo y a movilizarse. Y eso, su primer paso dentro de esa propia comunidad. En el momento que aparecen determinados trolls con historias muy humanas, con historias muy vivas, muy reales, automáticamente sale en la comunidad anti-troll que está planteando justamente un discurso profundo, serio, con contenido, que pueden tener un metido de un material. Muchas gracias. No sé si tenéis algún comentario extra, final. Solamente una cosa que yo os recomendaría, por cariño, hay una, dentro de Huílico hay una serie muy chula que hace la coordinadora de música que es Descoloniza tu iPod, que son recomendaciones musicales en las que encontraréis absolutamente todo y estoy seguro de que traéis cosas que os gustaran y que no conocíais. Entonces, os animo a que os deis un paseo por esta serie de Descoloniza tu iPod que seguro que pienso que vais a encontrar cosas chulares. Hay que ser más curioso, yo insisto, en ello. Bueno, seguimos con la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!